yo quiero probar Muchachos, ¿alguien tuvo problemas para hacer su tarea? Si alguien no se puede juntar con otras personas pues no hay problemas si lo hacen solos nada más no se olviden de mandarlo al correo yo sé que les di hasta la hora de la clase pero pues bueno, les doy todo el resto del día por si no lo lograron terminar ok, que no se preocupen Nicole, ¿estás por ahí? Sí maestra, aquí estoy Ok, Nicole ¿a ustedes les dicté conceptos de sistema respiratorio o no? No, creo que el último entonces fue un key, si no me equivoco Ah, ok, entonces con ustedes voy a empezar apenas el sistema respiratorio Gracias Nicole Por nada ¿Qué pasó Brian? ¿Cuándo termina este semestre? ¿El semestre o el corte? O el semestre El semestre pues termina en diciembre como siempre No, tengo anotada la fecha pero la tengo anotada en otra libreta Si no mal recuerdo debe ser más o menos como por ahí del 15 como a mediados de diciembre y ya termina porque pues ya ven todas las semanas de recuperación y todo ese error ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, es que o sea preguntaba si es 100% seguro que termine el semestre en diciembre Ah, ok, no, sí termina en diciembre Este corte no recuerdo exactamente la fecha pero si no mal recuerdo ya deberíamos terminar como a mediados de octubre debe terminar el primer corte Ok No nos han dicho nada de las pruebas de desempeño no sé si vayan a ver o no pero pues cualquier cosa nosotros aplicaríamos así como el quiz que hacemos les haría uno igual pero pues hasta ahorita no nos han dicho nada así que yo creo que haya mayor problema Ok, gracias Jesús llama Jesús Miguel ¿Verdad? Sí Ok Que se tengan notado como Jesús Miguel ¿Le aparece mi nombre aquí en la pantalla? Sí Jesús Miguel llama Pero tenía la duda Voy a como hay otro Miguel pero es yo vi que es Miguel Ángel Mónica Ay Jesús te van a salir caries por comer en clase y aparte dulce una frutita nada más abro la presentación y empezamos ¿Señor? ¿Verdad? ¿Señor? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Neinés? Gracias. 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 No, no, sí, es que lo que pasa es que no puedo escribir, entonces por eso le preguntaba. Ah, ¿por lo que te pasó? Sí. Ok, pues no, ¿qué quieres que te diga? Está bien, no escribas, pero pues apenas puedas, trata de conseguir los apuntes con tu compañero, para que puedas repasar antes de que haya alguna actividad. Sí, sí, ok, gracias. No hay problema. Ok, muchachos, ponen ahí como tema 2. Seguimos en la unidad 1, va a ser sistema respiratorio. Por favor. ¿Puede repetirlo, por favor? Claro, es el tema 2, es sistema respiratorio. Sí, perdón, Jesús, la verdad es que se me olvidó lo que te había pasado. Ya recordé que por eso no te podías conectar. Hace unos días nos avisaron en el grupo, que por eso no había estado viniendo. ¿Cuándo le avisaron, profe? Porque ya tiene 2 semanas que lo envió a la escuela. Sí, 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 ya tiene un ratito, pero no sé si no habías mandado alguna justificación o algo, entonces cuando lo hacen es cuando ya lo suben. Tenemos un grupo de maestros, tenemos un grupo de maestros, pero que solamente es para las justificaciones, ¿no? Sí, de hecho, ya 2 semanas ya tiene que mi tutor fue a hablar a la escuela. Y pues igual al tutor de maestros se lo mandó. A todos los días son un montón de justificaciones, porque a veces suben igual, de que ay, que se le fue la luz, ¿no? Que no tiene internet o que le falló la computadora. Entonces, eso ya es una justificación para que la persona no tome plaza, ¿no? Entonces, todos los días se llenan de justificaciones, justificaciones de primero, segundo. Ah, ok. Pero sí, sí nos avisaron, sí recuerdo que nos avisaron. Maestro, lo escucho muy bajo. Sí, lo siento, estoy hablando bajito, pero ya, ahorita voy a hablar fuerte. Ok, muchachos. Entonces, lo primero que vamos a definir es respiración, ¿ok? La respiración es un proceso que incluye mecanismos involucrados, que incluye mecanismos involucrados en la toma de oxígeno. ¿En la qué, maestro? En la toma de oxígeno. ¿Lo puedo repetir? Me revolví en lo que incluye. Claro. Dice, la respiración es un proceso que incluye mecanismos y mecanismos involucrados en la toma de oxígeno por parte de las células del cuerpo. Y en la eliminación y en la eliminación del dióxido de carbono. Repita. La respiración es un proceso que incluye mecanismos involucrados en la toma de oxígeno por parte de las células del cuerpo. E incluye la eliminación del dióxido de carbono. Perdón, las células del cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono. Lo siguiente va a ser vías respiratorias. Se los voy a escribir ahí en el chat. Ya les dicté. Respiración. 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 Estamos en... ¿Las vías respiratorias son estructuras? Son estructuras que intervienen en el proceso de respiración. Disculpe, maestro, no escuché. ¿Intervienen en qué? En el proceso de respiración. Son estructuras que intervienen en el proceso de respiración y que incluyen a los pulmones como órgano principal. ¿Maestro, lo puede repetir, por favor? Claro. Son vías respiratorias. Las vías respiratorias son estructuras que intervienen en el proceso de respiración. Se incluyen a los pulmones como órgano principal y diversos tejidos de importancia. Hoy es un jueves como el lunes, ¿verdad? Como que no hay ganas de hacer nada. No creen que por eso no les di clase, ¿eh? Tuve algo que hacer, por eso les puse... Dale que hacer. Bueno, la siguiente es... Extrachea. Con acento en la primera A, ¿eh? Se me acuerda. Es una estructura... Es una estructura importante en la respiración. Ya que es una vía, es una estructura importante en la respiración, ya que es una vía... Por la que atraviesa el oxígeno... Por la que atraviesa el oxígeno... Para llegar a los pulmones. Maestro, puede repetirlo. Maestro, puede repetirlo, por favor, no escuché la última parte. ¿Dónde te quedaste? Me quedé, ya que es una vía. Me quedé en ya que es una vía. Ok. Para que el oxígeno llegue a los pulmones. Ah, no te preocupes, Javier. O sea, ya te puse tu asistencia, pero pues bueno, trata nada más de intentarlo para que no te pierdas la clase. A, le digo a Javier porque me escribí en el chat. Bueno, la siguiente es alveolos. Así como se los escribió. Alveolos. Igual son estructuras de la respiración. Ya vimos, ya les dije el proceso de respiración, ya les dije las vías respiratorias, empezamos con la tráquea, después van los alveolos. Y los alveolos dicen... Son los sacos de los pulmones. Son los sacos de los pulmones. Y el dióxido de carbono. Repito, son los sacos de los pulmones donde el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian por difusión. Se intercambian por difusión entre el aire y la sangre. ¿Entre qué, profe? Entre el aire y la sangre. Vamos a ver qué es el sistema. ¿Qué pasó? ¿Alguien se quedó en el... Entonces, sí, en los alveolos es donde se hace lo de la oxigenación de la sangre. Exactamente. Eso es lo que les iba a decir. Por eso vamos a ver que el sistema circulatorio, perdón, está íntimamente conectado con el respiratorio. Ya vimos que existe la circulación menor, la circulación mayor y la circulación menor, ya sabemos que va del corazón a los pulmones. Entonces, precisamente cuando pasa por ahí, los alveolos están conectados con irrigaciones sanguíneas. Entonces, ahí es donde toma la sangre el oxígeno. Después se pasa a las arterias y ya una vez que está en las arterias, como ya tiene oxígeno, ahora sí se va por todo el cuerpo. Y después, ya que lo reparte por todos lados, regresa nuevamente otra vez al corazón para volverse a ir a los pulmones. Y la estructura que le permite ese intercambio son precisamente los alveolos. Vamos a ver que son unos saquitos que están adentro de los pulmones. Les voy a mostrar las imágenes para que lo vean. El último concepto va a ser... Vamos a hacer respiración celular. La respiración celular es el proceso... En el que el oxígeno de la sangre es el proceso... En el que el oxígeno de la sangre... Sirve de combustible... Es el proceso en el que el oxígeno de la sangre... Sirve de combustible... Para la liberación de energía... Sirve de combustible para la liberación de energía... Y la formación de ATP... Te lo voy a escribir ahí. ¿Para qué, maestro? Para la formación de ATP. Para la liberación de energía... Para la liberación de energía... Y formación de ATP. ¿Qué es ATP? Buena pregunta. De hecho, esa va a ser su última... ¿Moneda energética? Así es, Armando. Es la moneda energética. Yo tengo puesto que es la energía que obtenemos de los alimentos. Muy bien, Kevin. Sí, de hecho, es el ATP. Se forma por dos procesos. Uno es... Bueno, parte del combustible que lo crea es... Son los alimentos en el proceso de digestión... Y el oxígeno en el proceso de la respiración. ¿Ok? Entonces, cuando... Todos los carbohidratos y azúcares que sacamos de los alimentos... Se combinan con el oxígeno de la sangre... Las mitofondrias producen el ATP. Y gracias a ese ATP, nosotros podemos hacer todas nuestras actividades... Hasta dormir. Porque aún cuando estamos dormidos... Pues nuestro cuerpo hace procesos de digestión... Algunos procesos internos... ¿Ok? De limpieza, los riñones siguen funcionando... El cerebro también... Y pues para eso necesitamos energía. Y todo eso lo sacamos de los alimentos y la respiración. ¿Ok? Entonces... El ATP... Se conoce como la moneda energética... Se conoce como la moneda energética... Y se define como... Y se define como... Afenosín trifosfato. Es lo que les escribí ahorita en el chat. Como adenosín trifosfato. ¿Ok? Es un... Es... Un producto bioquímico... Que tiene un grupo adenina y uno... Y tres grupos fosfato. Eso no lo tienen que poner. Nada más quiero que sepan el nombre. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo buzi. Muy bien. Está raro eso del ATP, profe. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Penny? Está raro lo del ATP. Y ya lo habíamos visto. Es que lo del ATP tiene que ver con las células, pero desde el nivel molecular ya. Lo vimos en... ¿Cómo se llama? En seres vivos o dinámica. No me acuerdo en tal de los dos, pero creo que fue en seres vivos. Seres vivos, creo que fue en el primer semestre. Sí, el ATP se le conoce como moneda energética. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Querías decir algo? ¿Michelle? Es que vi que escribiste ahí, maestro. Entonces, no sé si quieres decir algo o... ¿Qué pasó? Se le escribí por mensaje. ¿No lo ve? Sí, ya lo vi. Sí, conoce CHP4. Chispa. La verdad, si lo conozco, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mientras te decía... Ah, la película de Lucy. Ok. No, hace mucho que la vi, la vi en el cine, pero ya ni me acuerdo. ¿Por qué qué es? A ver, cuéntame. Ay, Naomi, ya me lo llega mañana. Ah, aquí lo busqué. Carboxyste trahidro... Hidropterina, sin taza. Qué poquemadre. Pero es una droga. Lo producen las embarazadas. Chispa. Ni idea, la verdad. No sé. Ahora sí que no sé. No había escuchado de eso o no me acuerdo. ¿Y qué es lo que hace? Ahí lo puedes platicar, Michelle. No lo tienes que escribir. No pasa nada. Sí, ya ven, Naomi. Pensé que ya no llegaba. Esa película, ya la había visto desde hace tiempo, pero ya la volví a ver. Entonces, el CPH4 es una droga que lo producen las embarazadas en la séptima semana del embarazo. Y, pues, esa droga hace que utilices más capacidad cerebral. Yo quería saber si usted sabe. Ah, mira. Yo no lo sabía. ¿Y es real o es cosa de la película? Pero, pues, mata. Se mata. O sea, hace que llegues al 100% de tu capacidad cerebral, pero te mata. Ay, Dios. Esto no es tan bueno, ¿no? Creo que es lo de la película, ¿no? Un alma por otro alma. Es de la película, pero... Supuestamente ya está, pues, así hecha sintéticamente. Ah, no sabía. Fíjate. Es donde sale Scarlett Johansson, ¿no? Bien que sabe. De los Avengers. No me acuerdo. Pero, bueno. Pues, no sabía. Igual ya es cosa de la película, ¿eh? Pero no lo sé. Puede ser que sí. Bueno, muchachos. Les decía... Creo que Keini me preguntó del ATP. El ATP es una molécula que... ¿Ok? Es una molécula bioquímica que la produce la mitocondria. Ya sabemos que la mitocondria es un organelo, o sea, es una parte de la célula. Y es de los organelos más importantes que tienen nuestras células. Ya sabemos que todas nuestras células somáticas son las células de todo nuestro cuerpo. Y todos tienen casi los mismos núcleos, retículo endoplasmático, parato de coli, mitocondria. Y la mitocondria es necesaria porque es la que aprovecha el oxígeno de la sangre, los carbohidratos de los alimentos, y permite crear ATP, que es nuestra moneda energética. ¿Ok? Y ese ATP es lo que hace que nosotros podamos realizar cualquier función. Si nosotros no respiramos o no nos alimentamos, no podemos crear ATP y entonces nos morimos. ¿Ok? De hecho, creo que... No me acuerdo quién me preguntó el otro día que qué pasaba con el cianuro. Creo que fuiste tú, ¿verdad, Michelle? Entonces, bueno, pues el cianuro lo que hace es eso. Bloquea el proceso de respiración celular de las mitocondrias y evita que creen ATP. Entonces, te asfixia a nivel celular. Y pues por eso te mata. Por eso el cianuro es tan bueno para ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, estaba antes en el veneno para ratas, no sé si ya lo cambiaron, porque pues era muy tóxico y pues mucha gente lo usaba para matar personas. Entonces, creo que modificaron el veneno para ratas para que tuviera otros compuestos activos que pues tuvieran más específicos para matar pues un mamífero pequeño como un ratón. ¿Ok? O una rata. Muy bien, ustedes. Les voy a poner la presentación. Obed, dice Naomi, te pasas, pero tú no habías venido desde hace quién sabe cuántas horas. Esperaba que me dijeras qué fue lo que te pasó. Ya fue. No tengo defensas. ¿Qué pasó? Usted me había dicho que uno de estos era que se ha funcionado. Nuestro cuerpo mientras dormíamos. ¿Puedes repetirlo un poquito más fuerte, Katie, por favor? Puede ver. Usted había dicho que uno de los que nos dictó hacía funcionar nuestro cuerpo mientras dormíamos. Permíteme, es que está pasando ese de que vende leche, que tiene un sonido de vaca. Y... ¿Por qué no me dejes que se aleje? ¿Por qué no me dejes que se aleje? ¿Por qué no me dejes que se aleje? Entonces, nada más deje que se aleje y ahorita me preguntan. Mientras les voy a compartir la presentación. ¿Cómo me cae mal ese tipo? Todos los jueves paso por acá. Oiganlo, es un sonido de vaca. Así, literal, una vaca. Pasa en todos lados. No sé si pasa en todos lados, pero... Es muy molesto. Bueno, pero mi casa pasa. Creo que vende quesos y leche y no sé qué tanta cosa. Ahora sí, Keini. Hace rato paso por mi casa, maestro. Sí, creo que pasa los martes y los jueves, entonces. Ahora sí, Keini. ¿Que yo había dicho qué? Que uno de los que nos acaba de dictar hacía funcionar nuestro cuerpo en las noches. ¿Hacía funcionar nuestro cuerpo en qué? En las noches, mientras dormíamos. Ah, el ATP. El ATP es necesario en todo el cuerpo, porque aún cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpo sigue funcionando, ¿ok? No solamente a nivel cerebral, sino también en todos los órganos, en el sistema circulatorio. Y pues todo eso se puede realizar gracias a que tenemos energía, porque la sacamos de los alimentos y la sacamos mientras respiramos. Entonces, el ATP se produce todo el tiempo y funciona aún cuando estamos durmiendo, ¿ok? Siempre, al principio siempre pensamos que cuando nosotros dormimos, pues todo se apaga, ¿no? Pero pues nuestro cuerpo nunca deja de funcionar. Sigue, sigue procesos de dirección, sigue procesos de circulación, de respiración, del sistema nervioso. Entonces, todo eso se logra gracias a que tenemos la moneda energética, ¿ok? Eso es a lo que me referí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una pregunta más. Rara. ¿Sí? ¿El ATP tiene que ver algo con el reflujo? O sea, ya vio que nosotros como que regresamos a nuestra comida, dicen los doctores. No, no, no. El ATP es una molécula, ¿ok? Se crea a nivel de las células, pero no tiene nada que ver con procesos del cuerpo, por ejemplo, como un reflujo, una indigestión, porque esos ya son problemas de tu sistema digestivo, ¿ok? Si tú tienes reflujo es porque a lo mejor tienes acidez o tienes algún problema, ¿ok? Pero el ATP es una molécula que se crea a nivel de las células y lo único que hace es que produce la energía para que nosotros funcionemos, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con ninguna afección que pueda tener alguno de tus sistemas. Por ejemplo, el reflujo, pues es una afección del sistema digestivo que puede ser por indigestión o acidez, también puede ser por acidez. Pues no tiene nada que ver con la producción de energía, ¿ok? No, no te vayas a confundir. Ok, muchachos, entonces les decía, este es el tema 2, vamos a ver toda la anatomía y el funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces, esto, el aparato respiratorio, yo les había dicho que tenemos ahí el concepto de vías respiratorias. ¿Cuáles son esas vías respiratorias? Entonces, empezamos con la cara, ¿ok? Están nuestras cosas masales, seguido de nuestra faringe, nuestra laringe, la trache, que es el, ya vimos que es el tubo que va a conducir el oxígeno a los pulmones, el aire más bien. Tenemos a los bronquios y tenemos a los bronquios, que son los que se encargan de procesar el aire para tomar el oxígeno y que nosotros podamos exhalar el dióxido de carbón. Aquí nuestro órgano principal van a ser los pulmones. Las demás son estructuras hechas de tejido y o cartílagos, según sea el caso. No son considerados órganos como tal, precisamente por la naturaleza que tienen, ¿no? Son tejidos, cartílagos, entonces el aparato respiratorio, su órgano principal son los pulmones, ¿ok? Así como vimos que en el corazón su órgano es el, pero en el sistema circulatorio el órgano es el corazón y pues sus anexos son las venas, las arterias y los capilares, ¿ok? Que más que nada son tejidos que están hechos de varios grupos de células, como habíamos visto en las imágenes. No sé si alguien lo está toqueando, lo puedo cambiar o... ¿Capturas de pantalla? No sé, hay quienes les gusta tener sus anotaciones y pues funciona mejor. Luego las capturas las guardan y no saben dónde, entonces luego ya no saben ni dónde. No sé si alguien lo está copiando, que me diga. Bueno, esto que vemos aquí es el proceso de respiración. Más que anotarlo como puntos, hay que anotarlos como si fueran pasos, ¿ok? Tenemos, lo podemos denumerar del 1 al 2 y es cómo funciona el proceso de respiración como un mecanismo, ¿ok? Tenemos como número 1 que es el proceso de ventilación pulmonar. Ese proceso incluye respirar y exhalar, ¿ok? Básicamente. Después, el número 2 sería el intercambio de gases. Cuando nosotros respiramos, todo ese aire que entró tiene que llegar a la sangre. Primero tiene que pasar por todos los conductos, la tráquea, la laringe, ¿ok? Ya una vez que llega a los pulmones, ese aire se procesa por los bronquios y los bronquiolos. Los bronquiolos toman el oxígeno y se lo pasan a la sangre, ¿ok? Porque una vez que el oxígeno llega a la sangre, viene el número 3, que es el transporte de los gases. Ese transporte lo único que hace es básicamente lo que vimos en la circulación mayor, ¿ok? Llega el oxígeno a la sangre, sale de los pulmones, ya con la sangre, por supuesto, a través de las arterias, se va al corazón y el corazón va a ser la bomba para que se dispare hacia todo el resto del cuerpo. Es lo que conocemos como circulación mayor y que se da únicamente en las arterias, porque las arterias transportan sangre con qué? ¿Quién me dice? Oxígeno. Con oxígeno, muy bien. Después de que la sangre ya repartió todo el... Perdón, ya una vez que el corazón bombea esa sangre a través de las arterias, pues lo que tiene que hacer la sangre, o sea, su trabajo principal, es repartir todo ese oxígeno a los órganos, a los tejidos, ¿ok? A todas las partes del cuerpo. Y entonces se hace un segundo intercambio de gases, que esta vez va a ser entre la sangre con los demás órganos y tejidos del cuerpo, ¿ok? Mientras le está repartiendo el oxígeno, está tomando también el dióxido de carbono y los desechos que ya utilizaron los órganos y los tejidos en la primera ruta. Entonces, la sangre vuelve a pasar a las venas y ya en las venas se convierte en sangre sin oxígeno, ¿ok? Que tiene más que nada desechos y principalmente gases de desecho, que son el dióxido de carbono, ¿ok? Ya lo único que le queda a la sangre es regresar otra vez al corazón para que la bombea hacia arriba, que es a los pulmones. Y en los pulmones va a llegar a través de las venas. Ya sabemos que ahí se transporta sangre sin oxígeno, entonces lo único que va a restar es que los pulmones saquen todos esos desechos gaseosos de la sangre a través de la exhalación. Es como nosotros sacamos el dióxido de carbono. Cuando respiramos, vuelve a iniciar otra vez el proceso y así está todo el tiempo, todos los días, a cada momento, ¿ok? Después del intercambio gaseoso que hace la sangre entre los órganos y los tejidos, ¿ok? Una vez que ese oxígeno ya llegó a los lugares en los que tienen que llegar músculos, órganos, etcétera, pues ya viene el proceso de la respiración celular, ¿ok? Cada tejido, como está formado de varias células, cada célula tiene propio fuego de mitocondrias, las mitocondrias toman el oxígeno, producen el ATP y así es como nosotros tenemos energía, ¿ok? Así es como funciona. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguro? Bueno. Entonces, ahora estamos con todas las estructuras que forman las vías respiratorias. Siempre, al igual que el sistema digestivo, pues empieza en la cara, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito el sistema esquelético que vemos en sistemas del cuerpo humano 1, el esqueleto, específicamente el cráneo, lo podemos dividir en los huesos de la cara, ¿ok? Esos huesos de la cara, los principales, vamos a ver que está el cabica nasal, el bómer, el osmoides, y el cálculo nasal, que son como la cobertura principal que tienen las vías respiratorias iniciales, que son otras cosas, ¿ok? Entonces, ahí dice, son, hay dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad muscular, que ya sabemos que es nuestra nariz, y están rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el esmoides, ¿ok? Aquí tenemos nosotros nuestro paladar, tenemos nuestro hueso nasal, nuestro frontal, tenemos el esmoides, y todos ellos están rodeando nuestras fosas nasales, tal cual como lo vemos en la imagen. Sabemos que nuestras fosas no están juntas, están separadas por el tabique, que es esta división que tenemos aquí abajito, y ya sabemos que está formado por el hueso esmoides, el bómer y el cartílago nasal, todos ellos como huesos de la cara, ¿ok? Posteriormente, si seguimos un poquito más atrás, dicen las paredes laterales, están los cornetes. Los cornetes es esto que nosotros vemos aquí, están hechos completamente de tejido, y si se dan cuenta, están como escalonados, o sea, como que hay uno encima de otro. Los cornetes son tejidos que, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos gripe o resfriado, ellos se encargan de producir mucosa, que se va a quedar adherida ahí, ¿ok? Para evitar que pasen más partículas, ahí es donde se concentran también todos los virus que van a ser expulsados después de un proceso de infección, y es toda esa flema que nosotros sentimos en la garganta y la nariz, y que podemos sacar ya sea por la boca o por la nariz, están situados precisamente ahí en los cornetes, ¿ok? Los cornetes son tejidos que están diseñados para la producción de mucosa, para que eviten la entrada de partículas o de microorganismos que puedan dañar el sistema respiratorio, ¿ok? Sabemos que no son tan buenos en algunos casos, pero al menos evitan la entrada de partículas grandes para que no puedan llegar al desculpado. Son como que de los primeros filtros que nosotros tenemos. El primerito, el primerito, siempre va a estar en las cosas, y tenemos los vellos que están adentro de las cosas natales. Esos atrapan partículas, ¿ok? evitan que nosotros tengamos, o sea, respiremos algún insecto o algo que pueda llegar a los pulmones. Después, el segundo filtro son los cornetes, ¿ok? Ya después pasamos por otro tipo de filtros antes de llegar a la traca. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Antes de que yo continúe, o quiera comentar algo, también se puede. Maestro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, los mocos, ¿qué serían? ¿Serían acumulación de algo? ¿Los mocos serían qué? ¿Acumulación de algo, no? Como de polvo, de cosas así. Normalmente nosotros producimos mucosa, ¿ok? Vamos a suponer que, por ejemplo, ahorita tú que estás sano y no tienes ningún tipo de infección viral, pues nosotros producimos moco normalmente, y ese moco se produce ahí en los cornetes, y a veces, pues, tu misma nariz lo expulsa o te lo lleva muy cerquita de las cosas para que tú lo saques o te... Bueno, te da un virus, cambia de color rojo. ¿Cuántas veces no necesariamente sale verde, a veces sale con puntitos negros, porque sí que son partículas de polvo. Cuando nosotros absorbemos el aire del exterior, pues obviamente no va a entrar el oxígeno limpio, va a entrar con un montón de polvo, de polen, de partículas, hasta partes de insectos que ni siquiera nos damos cuenta, y el trabajo de los cornetes es atrapar todo eso y expulsarlo a través de la mucosa, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una infección viral, pues la mucosa es más abundante, es una respuesta que el cuerpo hace para liberar toda la cantidad de virus que tienes en tus células respiratorias. Entonces, los estornudos, la tos, el fluido nasal, el lagrimeo, todos son reacciones, se puede decir como alérgicas, para que tú expulses el virus en el proceso de una infección aguda, ¿ok? Las infecciones agudas son esas que te duran como una semana. De repente un día te despiertas, tienes fiebre, te duele la garganta, conforme pasan los días, ya después son solo mucos, mucos, estornudos, hasta que buenamente se desaparecen. Por eso dicen que tenemos que tomar mucha agua, la mucosa requiere de muchísima agua. Entonces, mientras más líquido tomemos, más proficiamos que nuestro sistema respiratorio pueda expulsar toda esa cantidad de virus que está queriendo salir de nuestro cuerpo, precisamente por el proceso de respiración. Ahí interviene la forma de reproducción de los virus, el proceso de respiración, reacciones alérgicas de nuestro cuerpo, procesos de infecciones agudas, etc. Son muchas cosas que están implicadas. Maestro, ¿qué pasa si se atrofian los cornetes? Si se atrofian los cornetes, pues puede haber inflamaciones de los cornetes. Bueno, entre lo principal que yo sé, es que obviamente se puede contaminar tus pulmones, ¿ok? Como ya no producirías la mucosa que normalmente debes producir, pues ahora sí muchas partículas o cosas que no deberían llegar a tus pulmones pueden llegar y los pueden contaminar. De hecho, maestro, eso a mí me pasa, porque yo, por ejemplo, yo tengo hiperactividad bronquial, pero a veces me habían dicho que eres alérgica y que mis cornetes están como atrofiados, pero siempre me enfermaba de gripa, gripa, gripa. Sí, las personas que tienen eso se enferman constantemente o les dan alergias de casi todo, que si por el pelo del animal, que si por el polen, que si por el aire, casi solo por respirar les da alergia de todo. ¿Ok? A veces hasta huelen comidas y son sensibles en la parte de, pues toda la parte respiratoria inicial, pues porque los cornetes están atrofiados. Ellos tratan de amortiguar un poco todo lo que nosotros sentimos en el exterior. Por ejemplo, vamos a suponer que te topes con alguien que está, no sé, que se le ocurra asar chiles habaneros. Entonces, los cornetes tienen que producir mucosa para que todos esos capsaicina que produce el chile habanero, pues no te lleguen así a las vías respiratorias y te irriten. ¿Ok? Pero una persona que tiene los cornetes atrofiados sufre mucho con eso. ¿Ok? Entonces, un cubrebocas puede ser una buena opción, pero pues no vas a vivir con cubrebocas toda tu vida, ¿verdad? Entonces, hay muchos medicamentos que promueven la formación de mucosa y que ayudan a disminuir la inflamación de los cornetes. Los esteroides son, lúticos, o no son esteroides, no sale. Exactamente. Y esas son hormonas que ayudan a que los cornetes puedan producir la mucosa, que normalmente deberían producir para que protejan tus cosas natales y protejan también a tus pulmones de las partículas y todo lo que puedan oler, que sea dañino y que esté en el ambiente, el smog, el polvo, el polen, o partículas de cualquier cosa. Entonces, sí, sí puede pasar. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? De hecho, ya les voy a dar un descanso. Son 11.56. Nos veríamos 12.7. ¿Ok? Ya les voy a dejar de compartir. Y no se tienen que desconectar, solamente pueden apagar su cámara y su audio. Y nos vemos ahorita para que ustedes se estiren, tomen agua, tomen algo y ahorita regresamos. Aquí les espero. Gracias. 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 ¿Estás durmiendo maestra? Sí, me comí una pera. ¿Por qué estoy manchado? No, se nota que muerde y así, como mastica. Sí, me hice una pequeña colación. Ya me estaba durmiendo maestra. Perdón si me atrasé unos minutitos. Ya vamos a terminar. No vamos a terminar la presentación, pero vamos a tratar de avanzar un poco más. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Esta diapositiva ya la vimos. Entonces, continuamos con esto. Ya habíamos visto que las fosas nasales están rodeadas por diferentes huesos y calquílabos. Entre ellos está el tablicanizal, el esmoides, el bómer y el cartílago. Posterior a las fosas nasales tenemos a los corneces, que son nuestras primeras capas de tejido para la protección del sistema respiratorio. Su principal órgano son los pulmones. Ahora, dice aquí las vías respiratorias, cosas nasales. Nicole, ¿puedes leer? Para que no te enraíes a dormir. ¿Estás por ahí, Nicole? ¿Me habla? Sí. ¿Será que puedas leer, por favor? Claro. Dice, vías respiratorias, fotos nasales, comunicadas con el exterior por los orificios nasales, con la faringa por las ceoanas, con los senos paranasales, con las glándulas lacrimales por los conductos lacrimales. Ok. Aquí estamos viendo igual pura estructura. Ya después de que pasamos... Ahorita estamos en toda la parte de la cara. Entonces vamos a ver que aquí arribita todo nuestro sistema respiratorio que consta de esta parte, que está arribita de nuestra mandíbula, ¿ok? Está íntimamente conectada también con la vista, con los ojos, la visión y también con el oído. En la siguiente diapositiva explicamos más o menos cómo son estos fondos. Entonces, aquí nos leía Nicol. Dice, comunicadas con el exterior por los orificios nasales. Ok. Ya sabemos que es la parte que está de manera externa. Después se conecta la faringe con las coanas. Las coanas son unas cavidades, ¿ok? Que están próximas después de los cornetes, ¿ok? Y que también participan en la producción de mucosa. Después vimos que están... Perdón. Vemos que están los senos paranasales. Los senos paranasales su principal función también es producción de mucosa, pero ellos se encargan de la filtración igual. Especialmente de partículas muy pequeñas y algunos microorganismos. Después vamos a ver que estos senos paranasales están conectados con las glándulas lacrimales, que son las que tenemos en la parte interior de nuestro ojo. Por eso vemos que muchas veces cuando tenemos una reacción aléctrica o un estornudo, por ejemplo, una tos, es muy común que nosotros lagrimemos en ese momento. El sistema respiratorio está muy conectado con eso. Gracias a que aquí, si ustedes ven en la imagen, tenemos el bulbo olfatorio, que está conectado a un nervio olfativo que conecta directamente al cerebro. Ya sabemos que el cerebro, gracias al sistema nervioso, puede captar, así como captamos imágenes y las memorizamos, el cerebro también puede memorizar aromas. Y esos aromas son gracias al bulbo olfatorio. ¿Se dan cuenta? El bulbo olfatorio tiene aquí abatito como unas raíces, son como nervios que se desprenden de él, que son muy pequeñitos, están conectadas con la nariz. No sé quién se le ocurrió conectarse ahorita. La nariz. La nariz es de este salón, no es de la nariz. Ok. Ah, entonces les decía, está conectado con las glándulas lacrimales, precisamente por el proceso de... los procesos que tienen que ver con la nariz. Ok. Entonces, todos esos nervios ópticos que se desprenden del bulbo olfatorio también están conectados con los lacrimales. Entonces, cualquier cosa que pueda presentar una reacción alérgica o de una infección, también está conectado con la... con la visión hasta cierto punto para la expulsión de líquidos y mucosas. Ok. Aquí en la siguiente, vamos a ver que hay una información importante. Larisa, ¿estás por ahí? ¿Larisa? Ok. ¿Alexander? ¿Quién? ¿Quién? Alejander, ¿qué hay? Somos dos. Hay igual, ¿verdad? Sí. Ehh... 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 que eso contiene las terminaciones de los nervios olfatorios. Ok, vamos a ver que, ehh... En el caso del sistema respiratorio, eh... ehh... Ya sabemos que todos nuestros órganos y ensos sistemas funcionan con agua. Ok. Pero uno de los que requieren mucha, mucha más agua... que los demás, eh... sistemas aparte del digestivo es el sistema respiratorio. Precisamente por eso es tituitare, la roja y la amarilla que son encargados de crear mucosas. No es la mucosa que expulsamos, ¿ok? La que se crea en los cornetes y la que expulsamos cuando estamos enfermos, sino que es una mucosa de protección, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, yo sé que no han tenido la oportunidad o si hay tiempo, es que bueno, pero cuando nosotros tocamos un órgano, por ejemplo, un estómago, un corazón, unos pulmones, vamos a ver que están como húmedos y tienen una capa como de mucosa pegajosa. Esto está hecho de mucho líquido, 90% de líquido y se crea precisamente por estas pequeñas glándulas que son la pituitaria roja y pituitaria amarilla. Lo que hacen ellos es que recubren todas esas vías respiratorias y las protegen, las mantienen siempre húmedas. Si estuvieran resecas, no pudieron funcionar de manera adecuada y gracias a que están estas tanto la pituitaria roja como la amarilla, es que siempre van a tener una capa de mucosa. Bueno, que les repito, no es la mucosa que nosotros expulsamos, es una mucosa especial que protege todos esos órganos en sus paredes, ¿ok? Evitar que se resequen y que siempre tengan cierto nivel de humedad y puedan funcionar. Es por ejemplo como el estómago. El estómago tiene en su interior una mucosa especial que lo protege contra el ácido clorhídrico que está ahí adentro, que es el que nos ayuda en la disección. Las personas que tienen débil esa mucosa, por lo general tienen problemas de artritis, de reflujo, ¿ok? Y tienen que tomar medicamentos que les ayuden a proteger el estómago precisamente porque tienen débil esa mucosa. Entonces, para que a nuestro sistema respiratorio no les pase eso, tienen esas dos pituitarias que les ayudan a crear ese recubrimiento que los protege. Los protege no solamente de microorganismos, sino también de cosas y pueden ser dasen o pueden ser igual partículas que sean irritantes, ¿ok? Y eso es su principal función. Sí promueven el proceso de alergia, por supuesto, pero es más de protección y de reacción, ¿ok? Maestro. Sí, dime. Es que me dijo Naomi que me estaba hablando, pero no lo escuchaba. Entonces, me tuve que salir y volver a entrar para poderle escuchar. Ah, ok. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Quería que leyeras, pero... Ah, no lo escuchaba. Sí, gracias. Ah, no te preocupes. Ahorita te hablo y ya me ayudas otra vez. Entonces, esta imagen es nada más para que veamos. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos toda la boca. Tenemos aquí arribita, arriba y abajo tenemos las mandíbulas. Este es el músculo de la lengua. Y vean cómo está íntimamente conectado con el sistema respiratorio en su parte inicial. Entonces, aquí tenemos la fosa nasal. Tenemos a nuestros fornetes, que son nuestras cavidades nasales. Entonces, por aquí entra el aire. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona eso y hacia dónde se va a ir el aire. Para eso vemos esta información. Ahora sí, Larisa, ¿puedes leer, por favor? Ahí voy. No, no me sale la diapositiva. Ahí va. Tuvo musculoso común a los aparatos digestivos y respiratorios. Común comunica con la boca a través del instimo de la pausa. Entonces, el esófago, las fosas nasales a través de las coanas, la larinja a través de la glótis, el oído medio a través de las trompas de eustaquio. Así es. Vamos a ver que el sistema respiratorio también está conectado con la audición. O sea, no está ligado a la audición, a la respiración, ¿no? Pero todas las estructuras o las que están más cercanas hacia el cerebro, o sea, si empezamos desde aquí afuera hacia adentro, el oído medio, las trompas de eustaquio, son la conexión que tiene el sistema respiratorio con el oído. Por eso a veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen grita, a veces se nos tapa el oído, igual por mucosa. Entonces, toda la mucosa que creamos en los cornetes, no solamente nos impide respirar por la garganta y por la nariz, sino que a veces también nos tapa hasta los oídos. Entonces, es una conexión que está muy relacionada a todo el tiempo. Entonces, siempre es para protección de toda esta parte que tenemos en la cara. Por eso es que el oído medio también está muy conectado con el sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo es que entra el aire por la boca? ¿Ok? Nosotros tenemos aquí... Profe, se le escucha muy bajito. Ay, perdón. A lo mejor eso está como lejos. Toda la conexión que tiene la laringe, la laringe es como un tubo especial. ¿Ok? Entonces, tiene la particularidad de que solamente va a dejar entrar el aire, pero va a evitar la entrada de la comida. ¿Ok? Al final de cuentas... Porque tenía una especie de válvula que cuando entraba aire, cerraba uno y luego como pasaba otro, cerraba el otro. Sí, es esta que está por aquí. ¿Ok? Es esto que está aquí, que funciona como... Esto que está aquí. Que funciona como una trampilla. ¿Ok? Y evita que nuestra comida se vaya a nuestros pulmones y que sea solamente el aire el que vaya pasando. Para que la comida se vaya por la laringe hacia el estómago. Perdón, para que el aire se vaya hacia la laringe y de ahí se vaya a la tráquea para llegar a los pulmones. Y que el alimento no pase por ahí para que no pueda llegar a los pulmones. ¿Ok? Entonces, por eso dice la boca a través del ismo de las fauces. El ismo de las fauces son estos que tenemos aquí arribita. ¿Ok? Que es parte de nuestra mandíbula. Después está el esófago. El esófago ya sería esta parte de por aquí atrás. ¿Ok? Pero ahí es por donde va a pasar la comida. Dice la laringe a través de la glotis. La laringe es este tubito que está aquí que conecta con la tráquea. Y únicamente sirve para recepcionar el aire que nosotros vamos a absorber de la fauza nasal. Entonces, esta es nuestra laringe. ¿Ok? La cual, como lo vemos aquí, es un tubito que lo tenemos aquí específicamente en la garganta. ¿De qué está formado? Tiene la glándula tiroides alrededor. La glándula tiroides, cuando nosotros veamos el sistema endófago, vamos a ver cuál es su principal función. Pero está muy... Esa es una de las glándulas que tenemos en la parte de la cara, el cráneo. ¿Ok? Ya recordamos que tenemos igual bajo las axilas, entre las ingles. ¿Ok? La glándula tiroides tiene su importancia, pero luego vamos a ver por qué. Inmediato después de la laringe, tenemos a la tráquea. La epiglotis es eso que nos estaba comentando Armando. Es esta como trampilla, que siempre está cerrada al momento de que nosotros estamos ingiriendo los alimentos, para que no se vayan a otro conducto que pueda afectar el sistema respiratorio. Entonces, el aire entra por las pozas nasales y en lugar de que se vaya al estómago, la epiglotis funciona como una trampilla. ¿Ok? Es más bien como un puentecito. Entonces, lo único que va a acelerar es que en lugar de irse al estómago, se va a conducir por la epiglotis que va a permanecer cerrada de la boca, para entrar por la laringe y después llegar a la tráquea y de la tráquea los pulgones. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí está la descripción. ¿Puedes leer, Armando, por favor? Laringe, tuvo músculo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Está delante de la faringe. ¿Me fuiste? ¿O no lo alcanzas a mirar? Me mutearon. ¿De verdad, desde el principio? No, no, no. ¿Hasta dónde te quedaste formado por? Formado por el hueso y oides y nueve cartílagos. Los principales son el tiroides, el cricoides y la epiglotis. El cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello más prominente en el hombre, llamada nuez de Adán. Bueno, así es. Si nosotros recordamos, este es el cartílago tiroides. La principal función del cartílago tiroides es precisamente proteger a nuestra glándula tiroides, porque posteriormente vamos a ver cuál es su función principal. Entonces, el cartílago protege la glándula cuando nosotros estamos tragando, cuando estamos hablando, ¿ok? Cuando estamos haciendo ciertos procesos. Entonces, ese cartílago, normalmente en los hombres puede ser prominente y es lo que se ve como una nuez de Adán. Esa prominencia es más de herencia genética, ¿ok? El hecho de que unos hombres lo tengan más hacia afuera que otros es más o menos como el tipo de viuda o algunas características genéticas, ¿no? Como el óvulo de la oreja, hacer la lengua taquito, cosas así, ¿no? Entonces, esa prominencia no todos la tienen y por lo general está relacionada a los caracteres sexuales secundarios. Los hombres que desarrollan voces más gruesas, por lo general es porque tienen la nuez de Adán más hacia afuera, ¿ok? Pero, pues, eso les digo, eso es más una cuestión genética, ¿ok? No todos lo tienen. Hay varones que la nuez de Adán, pues, la tienen más hacia adentro y, pues, no es que no la tengan, simplemente no se enojan. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quería comentar sobre el proceso de la deglución. La deglución es cuando nosotros estamos ingiriendo los alimentos y los vamos a llevar al sistema digestivo. Cuando nosotros comemos, la epiglótis es lo que funciona como una trampa para que el alimento no se vaya hacia otro conducto que lo vaya a conectar con los pulmones, ¿ok? La epiglótis lo único que hace es que sirve un puente entre nuestra garganta y la parte de arriba del sistema respiratorio, que son nuestros ojos nasales, para que el aire pase por ahí y entonces ese epiglótis se mueve, ¿ok? Dependiendo de las necesidades que nosotros estemos haciendo, si estamos comiendo permanente de cerrado, para que no se vaya del alimento a los pulmones. E inmediato después de la epiglótis, vamos a ver que tenemos a nuestras cuerdas bucales. Son estas que están aquí, son unas proyecciones que tiene la epiglótis, que son lo que, bueno, a nosotros los seres humanos nos da la oportunidad de hablar, de cantar, y de generar sonidos a través de la boca, ¿ok? Dependiendo de la persona, igual por genética, a veces pueden ser muy cortitos, a veces pueden ser muy largos, eso ya dependerá. Perdón, eso más bien dará como resultado, pues, qué tan gruesa o qué tan aguda pueda ser la voz de una persona. Normalmente, así como muchas partes de nuestro cuerpo, las cuerdas bucales, una es más chiquitita que la otra, ¿ok? Pero por lo general, sepan ustedes que son proyecciones que tiene la epiglótis, que son las responsables de hacer que nosotros podamos hablar y producir sonidos. Ahí dice, durante la devolución, se cierra la entrada de la laringe, que ya vimos que es la epiglótis, aquí arribita, para impedir que los alimentos entren a las vías respiratorias. Dice, dentro de la laringe se encuentran dos pares de refieres, que ya vimos que son las cuerdas bucalas, y delimitan un espacio triangular llamado glózis, ¿ok? Ese espacio triangular es lo que vemos aquí, justamente debajo de las cuerdas bucales, y esa es nuestra glózis. Está protegido por el cartílago tiroides, después está la tiroides, ¿ok? El cartílago tiroides también tiene la función de proteger las cuerdas bucales como si fuera un hueso, ¿ok? Ya sabemos que el cartílago no es lo mismo que un hueso, aunque esté formado más o menos del mismo tipo de células. La función del cartílago tiroides también es proteger las cuerdas bucales. Al final de cuentas, son importantes para nosotros porque nos permiten la comunicación. Entonces, ellas están protegidas por este cartílago, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene una duda de cómo es que funciona el epiglosis para evitar que pase el alimento, ¿ok? Puede preguntar, no hay problema. ¿Todo bien? ¿Seguro? Pueden activar el micro y pueden comentar. No hay problema. Maestro, ¿puede volver a la primera diapositiva de la laringe? Es que no tendría que copiarlo y... Es que iba a decir... Yo me quedé en faringe. ¿Aquí? La anterior. Ok, ahorita regresamos. ¿En la anterior? Ahí, ahí. No, atrás. No, adelante. Otra, ahí. Parece que estamos bailando. Adelante, atrás. Profe, yo tengo una pregunta para usted. A ver, pregúntame. ¿Qué son las anginas? Las anginas son unas glándulas que tenemos en la garganta, que son las famosísimas amitas. ¿Qué quieres saber de ellas? ¿Es verdad que no nos sirven para nada? No, pero por supuesto que nos sirven. Las anginas lo que hacen es que son nuestro mecanismo de defensa contra las infecciones. Ok, es cierto que son producto de enfermedad, si es cierto, pero pues también amortiguan muchos daños que son causados por enfermedades virales, enfermedades bacterianas. Imagínate que te da una infección en la garganta por una bacteria. Por lo general, si tú tienes todavía tus anginas, ahí sí es donde se van a concentrar las bacterias. Sí es cierto que se te van a inflamar, te va a doler mucho la garganta, a veces le salen hasta pus. O sea, provocan malestar porque es porque son una reserva de ellas, para que no se vayan al resto del cuerpo. Exactamente. Las amígdalas funcionan como una barrera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una infección en la garganta para evitar que se vaya a tu estómago, a tu sistema respiratorio, pues las bacterias se concentran ahí. Y como están constantemente irrigadas de sangre, pues tu sistema inmunitario va a trabajar sobre eso para eliminar a las bacterias. Ok, y lo mismo pasa con una enfermedad viral. Siempre está relacionada con las anginas. Entonces, su principal función es la protección, ¿ok? Y también de nuestra garganta contra algún tipo de daño mecánico. Por ejemplo, algo que tú comas y que pueda causarte una asfixia, pues su primera barrera siempre van a ser las anginas para que sea un poco más fácil sacarla. De hecho, si tú te metes el dedo a la boca, puedes tocar tu anginas, si todavía la tienes y no te la han quitado. Que está muy próxima a la boca y entonces es mucho más fácil sacar un objeto que te está asfixiando desde ahí a que lo tengas por aquí casi casi en la caja, ¿no? Entonces, su principal función es la protección. Es una glándula también. Entonces, sí es cierto, a mucha gente se la quitan porque dicen que la gente es más propensa a infecciones, pero yo pienso que sí son necesarias. He visto que la gente que le da infecciones en la garganta y no tienen anginas, son esos que por lo general se quedan apónicos, pierden la voz por unos días y les da mucho más feo que a una persona que tiene anginas. Cuando tú tienes anginas, pues puedes hablar normal, no pasa gran cosa y cuando tú te medicas un antibiótico, el antibiótico directamente se bate ahí para tenerse a tu acción. En cambio, cuando una persona no tiene anginas, el proceso de curación es un poco más complicado. Pero pues bueno, ahora sí que cada quien le tiene un médico. ¿Sí? Habla muy bajito, no se le escucha casi nada. Lo siento, no me doy cuenta, creo que soy yo. Sí, puede cambiar al laringe. No es cierto, profe, la neta, se escucha claro, no sé por qué a algunos no se le escucha bien. Es que sí se escucha, bueno, yo sí lo escucho, pero algunos lo escuchan muy bajito. Entonces debe ser el problema de ellos, creo. No, de hecho yo no lo escucho, está muy bajito. Yo lo escucho muy bien. Ok, voy a hablar un poco de tiempo, qué bueno que me dicen. ¿Aquí está bien esta diapositiva? ¿O la cambio? No, está bien esa, maestro. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si quiere platicar de toda esta parte que estamos viendo del sistema respiratorio. ¿Todo bien? Primero vamos a terminar la clave. Yo no estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque mis anginas, bueno, pilla, son una especialista, ¿no? Son muy grandes y siempre que me enfermo mi garganta se cierra. Entonces es muy probable que me las quiten. Por lo general a los médicos generales les encanta mandar a quitar la sanjina. Pero yo, bueno, a mí me ha pasado lo mismo que tú. O sea, constantemente me enfermaba de la garganta y mis anginas se volvían crípticas, ¿no? O sea, quedaban grandotas y recepcionaban muchas bacterias. Sobre todo si tú duermes con la boca abierta, cosa que no puedes controlar. Entonces el médico general siempre te dice, ah, pues que te las quiten, ¿no? Entonces vas con el especialista, que por lo general es el otorrino. Y algunos te dicen que sí, que te las quiten. Otros te dicen que no, que no es necesario. Entonces ya, al final a mí me terminaron confundiendo. Unos me decían que sí, otros me decían que no. Entonces ya mejor ni siquiera las toqué y mejor las dejé ahí. Entonces lo que hice para solucionar ese problema es que una doctora me hizo un tratamiento. Es un tratamiento de, no recuerdo si el nombre era profilaxis o algo así. El caso es que durante seis meses, una vez al mes, te inyectabas penicilina. Que es penicilina, es benzetacil de un millón doscientas mil unidades. Duele horrible. Cuando te lo ponen, te lo ponen pues en las pompis. Y parece que hiciste pierna en el gimnasio. A veces se extiende el dolor hasta tu pierna y te tienes que sentar un momento antes de que puedas continuar tu camino. Nos duele muchísimo, pero por seis meses te la ponen y eso mantiene protegida tu sanquina pues durante ese tiempo para evitar que si por ejemplo hay alguna bacteria resiliente ahí. Normalmente cuando nosotros nos enfermamos y tenemos una infección bacteriana en las sanquinas, nos dan un esquema de antibióticos de cuando mucho siete días. Entonces a los siete días supuestamente ya estás bien, pero las bacterias pues son muy hábiles. Entonces aunque ya hayas matado a la mayoría de la población de la bacteria, siempre se van a quedar unas cuantas ahí. Entonces nunca puedes estar realmente seguro de si ya la mataste o no, a menos que te hagan un cultivo. Entonces el tratamiento profiláctico lo que hace es que te lo pones durante seis meses, una vez al mes. Y pues la penicilina puede actuar durante un mes completo, dependiendo de la concentración que sea. Y lo que va a hacer es que pues va a terminar de matar todas las bacterias que tú puedas tener ahí en la garganta. La ventaja que tiene la penicilina es que es de amplio espectro, o sea muchas bacterias son débiles contra ella todavía. Entonces cuando tú te la pones, pues tienes la capacidad de poder matar esas bacterias que todavía están viviendo en tu garganta. Y reduces de la infección. Yo no me he enfermado de la garganta. Hace como dos años que no me enfermo de la garganta. Si me he enfermado ha sido por virus. Y son de esas infecciones agudas que te dañan, los siete días se te quitan. Pero por bacterias no me he vuelto a enfermar. Gracias a eso. Y obviamente con precauciones, hay que lavarse los dientes, hay que hacer gárgaras. ¿Qué pasó? ¿Ya pude cambiar la diapositiva por favor? Sí. Gracias. Estoy agradecido. Las deliterines ayudan mucho, también las deliterines, ese de color morado, que tiene mucho alcohol, funciona perfecto. No cualquiera lo aguanta, pero se acostumbra. Seguro la loratadina sirve, ¿no? Es la mejor medicina. La loratadina. Pero la loratadina es un antitamínico. No sirve para nada. O sea, es como el que te dan para cuando te estén pensando la alergia o algo, pero a veces ni siquiera se te quita con eso. Después te van recomendando ibuprofeno y ya si te enfermas, pues tienes que ir al doctor por antibiótico. La loratadina, como es un antitamínico, lo que hace es que te quita las alergias. Si tú, por ejemplo, estás estornudando o te duele la garganta porque cambió el clima o porque respiraste algo, un polen, lo que sea, te tomas una loratadina y ya se te quitan los mocos, se te quitan los síntomas de alergia que te pueden dar. Pero no te va a matar ninguna bacteria. Es nada más para controlar síntomas de alergia, ¿ok? A veces hasta cuando tenemos un salpullido, te tomas una loratadina y se te quita. Pero la loratadina no mata nada. Solamente es para los síntomas. Es como que te tomas, por ejemplo, un Nex o esos tipos de medicamentos que te quitan la tos, que te quitan el flujo nasal, pero pues tampoco son muy buenos. Cuando tú tienes una enfermedad viral, pues lo ideal es que tú estornudes, saques mocos y liberes a tu cuerpo del virus. Si tú cortas ese proceso, pues estás dejando al bicho ahí adentro. Entonces, lo mejor es que salga. ¿Para qué lo quieres ahí? Pero pues la gente le incomoda. ¿Qué pasó? ¿En qué beneficia el agua de mar? Sí, porque yo dejo... Yo lo puedo decir. A ver, tú lo... Ah, bueno, es que el agua de mar te la recomiendan para que tus mucosas estén hidratadas y no se resequen y produzas más fema. Para que tomes diario. No, no es para tomar, se aplica en la nariz. Es un spray. Es agua normal de mar. Igual hay unos doctores que te recomiendan ponerte vaselina. Pero es vaselina de bebé. No hay que usar para las pompitas de bebé. Te la metes así en la nariz y te la burcas y ya. Pero es para que se mantenga hidratada no más. Es lo que les digo, las vías respiratorias necesitan tener siempre mucha agua disponible. Por eso cuando tú te enfermas te dicen, toma mucha agua, porque eso promueve que tú crees todas esas mucosas, por ejemplo, la de la pituitaria amarilla, la de la pituitaria roja, que protegen todas tus cavidades natales. Si están resecas, te irrita, te lastima y no pueden funcionar bien. A veces hasta duele respirar. Respiras y sientes como si estuviera caliente, porque está reseco. Entonces el agua de mar, como tiene sales, minerales, pues lo que hace es que mantiene hidratado y promueve la formación de mucosa. ¿Ok? Pero no se toma. Se pone en la nariz, como dice tu compañera. Entonces, para eso es lo que funciona. ¿Ok? Cuando me preguntaste, me quedé así de que hay, dije, ¿para qué quiere el agua de mar? No es para tomarnos, el agua de mar da diarrea. Recuerden que en el mar, en una gota de agua de mar, hay casi un millón de organismos viviendo ahí, entre huevo y sal. O igual es bueno, con esta solución salina. ¿Cómo? O igualmente es bueno, con esta solución salina. Ah, sí, la solución salina es, obviamente, para que tú no uses agua de mar, te venden la solución salina, que tiene exactamente la misma función. De hecho, te la venden en la farmacia. Y esa solución salina. Agua con sal. Creo que hay para que te la pongas así como si fuera una prim, o sea, esos que te pones aquí en la nariz para destapar tus vías o para hidratarlas. Hay unas que son como las botas de los ojos. Algunas sirven para hidratar el ojo y esta solución salina tiene esa función. Así es. Funciona para eso. Para que siempre nuestra nariz, toda la parte del sistema respiratorio esté siempre hidratada. Y nunca dejar de tomar agua. Tomar agua es lo que ayuda a que la mucosa funcione bien. Ok. Entonces. Ah, pues ya me morí. ¿Cómo? Ya me morí porque, desgraciadamente, yo no tomo agua. Estoy mal. Te vas a morir de una insuficiencia, Renal. Así que, por favor, tienes que tomar agua. Lo siento, no me gusta. Mi sabor tiene. Por eso. Pura coca. Ya está bien, muchachos. Ya lo vamos a dejar aquí para que... El agua tiene sabor. Pues a agua. No, yo lo siento sabor dulcecito. Qué bueno. Eso puede hacer que tomes más. Yo siento que pica. ¿Cómo vas a sentir que pica? Profesor del agua, además. ¿No será que en tu brazo pones salsa picante? Y ya sabes, todos mexicanos le he hecho salsa valentina y de una vez. Qué feo. ¿Qué están escribiendo, muchachos? Estoy viendo el chat y tiene un montón de cosas. A veces, profe, bueno, no sé, eso me han dicho a mí, que hay veces que tu cuerpo, o sea, tienes que tomar agua para poder ayudarle, o sea, para que se te quite la sed, porque no cualquier bebida, sino que a fuerza tienes que estar tomando agua porque no todas las bebidas te quitan la sed. Bueno, eso me han dicho. Claro que no, y menos las bebidas que tienen azúcar. El azúcar lo único que hace es que no te va, te puede quitar la sensación de saciedad, pero nunca te va a quitar. Exacto. A lo mejor, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, el Gatorade tiene mucha azúcar, el Power y todos esos, pero te ayudan porque como tú estás haciendo ejercicio y estás usando calorías, pues te ayudan a recuperarte. Pero no es así, como que ahí tengo sed, me voy a tomar un Gatorade, ¿no? Yo me tomo una coquita fría después de entrenar. Y puedes morir por el exceso de agua. No te puedo morir por el exceso de agua. No te puedo morir por el exceso de agua. No te puedo morir por el exceso de agua. No te puedo morir por el exceso de agua que se llama... A mil maneras de morir apareció que si tomas mucha agua, o sea, demasiada, demasiada, te mueres. O sea, pero tendría que ser muchísima, ¿ok? Si te tomas dos litros al día, pues nos vamos a... Obviamente todo en ese exceso es malo, ¿no? Así es. De hecho, no se supone que no debemos de rebasar los litros y medio o dos litros, ¿no, profe? ¿Los qué, perdón? No debemos de rebasar por día como el litro y medio o dos litros. Sí, de hecho, pues lo ideal son siempre dos litros. Lo ideal son siempre dos litros, pero también depende mucho del lugar en el que vivas. Si, por ejemplo, donde tú vives hace mucho calor y hay mucha sudoración, pues a lo mejor necesitas un poquito más. Si aunado a eso tú haces ejercicio, pues todavía tienes que consumirlo. O sea, depende mucho del ritmo de vida de la persona. Si tú a lo mejor, por ejemplo, no sé, vives en Ciudad de México, pues como ahí el clima es más fresco, pues a lo mejor no vas a estar sudando tanto. Y a lo mejor con dos litros al día o al litro y medio, pues estás bien, ¿no? Tu cuerpo funciona correctamente, tu digestión también, tu sistema respiratorio igual, ¿ok? Pero si vives aquí en Yucatán y además haces ejercicio y tienes actividad todo el día fuera de tu casa, pues a lo mejor sí vas a necesitar un mucho amasado. Sudamos mucho, entonces tenemos actividad. Entonces, dependiendo del lugar y la fisiología de la persona, es que se recomienda la cantidad de agua. Pero sí, lo ideal son siempre el litro y medio o dos litros. De hecho, ahí lo dicen en los comerciales, ¿no? En los de Bonafonte dicen, toma dos litros de agua al día. Es lo normal para que nuestro cuerpo funcione bien. Para que no tengas problemas con la digestión, con la respiración. Eso es lo normal. Y nada de Coca-Cola, ni las frescas, nada de... Esas cosas solamente es cremina. Entonces, también pueden... Les recomiendo mucho las frutas. Las frutas tienen mucha agua, la sandía, una manzana, una pera. Y esas también nos mantienen hidratados. Y pues nos quitan la saciedad de estar comiendo cosas. La Coca te quita el óxido de los huesos. ¿Cómo? Te quita el óxido de los huesos la Coca-Cola. También, y aparte tienen antioxidantes. Así que, te mantienen joven las frutas. Dice Michelle, mmm... Así como que no... Pero sí, está. Y Jesús comiendo paletas. Muy bonito. Yo estoy comiendo mandarina. Muy bien, muchachos. Aquí lo vamos a dejar ya para que se vayan. No sé si tienen otra clase, pero pues cuiden. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profesor. Dale, profe. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.